Gracias, señor presidente. El texto que hoy discutimos, hoy aquí, sintetiza básicamente los elementos que nos distancian y nos unen políticamente al partido de Ciudadanos. En primer lugar, destacando aquellas cosas que nos unen, yo hablaría de la exposición de motivos. En la exposición de motivos se enumeran dos temas, dos hechos con los que, como decía, sí suscribimos. Por un lado, Ciudadanos decía que, efectivamente, en este país ha habido electoralismo presupuestario, y así lo definen ellos. Aquella rebaja fiscal que ustedes mencionan en esa exposición a nosotros nos parece exactamente que, efectivamente, tuvo un fin claramente electoralista. Y, a resultas de ello –y este es el segundo punto donde coincidimos con la exposición de motivos que presenta Ciudadanos, sí existe un problema de credibilidad de las finanzas públicas españolas, tal y como destaca, además, la AIREF para explicar esa prima de riesgo elevada que ustedes citan en su exposición. A partir de aquí, pocas más coincidencias, la verdad. Como tantas veces nos ocurre con Ciudadanos, partimos de un diagnóstico similar sobre los problemas, pero es a la hora de tomar medidas cuando surgen las diferencias más sustantivas. En primer lugar, abogan ustedes por un compromiso para con el principio de prudencia fiscal. Yo conocía aquello de prudencia contable. Incluso aquello de prudencia fiscal, sin saber muy bien a qué se refieren, suena serio, técnico y hasta muy sofisticado. Pero esconde, la verdad, una mortal carga de profundidad ideológica. Porque pretende justificar una política continuada de recortes, cuyos efectos se han demostrado ya tan dramáticos para las familias españolas como estériles para la salud macroeconómica del país. Pero también porque esta nueva verdad revelada pareciera que pretende tapar el verdadero principio de suficiencia fiscal, suficiencia fiscal, subrayo, que es el que han venido manejando los economistas desde hace décadas o, por lo menos, hasta que yo estudié económicas. En segundo lugar, nos distancia definitivamente de Ciudadanos la actitud que este partido tiene frente a la troika comunitaria. Frente a una burocracia instalada en los centros de decisión europeos y alemanes y cuya legitimidad jamás fue ni será refrendada por ningún voto popular. Pues bien, mientras nosotros hemos defendido una actitud patriótica, la patria de las personas y no de las banderas ni de los fusiles, ustedes han defendido a nuestros verdugos. En lugar de partir de los intereses y necesidades de la ciudadanía española para plantear a nuestros socios europeos una negociación dura, dura, digo bien, dura, dura pero leal, ustedes avalan el sentido contral. Pretenden acudir a Europa para ver qué sacamos, qué rascamos, como dicen en mi barrio, y luego ya les explicaremos a nuestra ciudadanía qué penitencia nos ha tocado, les ha tocado, les ha tocado pagar, ¿verdad? Porque justificarán ustedes tal penitencia sobre la base del pecado que consideran ustedes hemos cometido las españolitas y los españolitos de a pie por haber vivido por encima de nuestras posibilidades antes de 2008, por gozar de unos derechos sociales que, al parecer, no merecíamos, ¿verdad? En tercer lugar, diferimos radicalmente en el sentido de las reformas estructurales que debe acometer nuestro país y en estos tres elementos que estoy detallando son precisamente las tres enmiendas que proponemos. Decía que diferimos radicalmente de esas reformas estructurales. Vamos a ver, señorías, la caja fiscal del Estado, del Estado en España, ha sufrido sobre todo por el lado de los ingresos públicos antes que por el lado del gasto. Mientras que nuestro nivel de gasto público per cápita está aproximadamente en la media de la Unión Europea, el ingreso per cápita está ocho puntos por debajo, ocho puntos por debajo. Es decir, la presión fiscal en España sigue siendo muy por debajo de la presión fiscal que existe ahora mismo entre nuestros socios europeos. Es decir, las reformas estructurales de las que nosotros hablamos se refieren a una nueva política fiscal más redistributiva, más progresiva y más eficaz. En definitiva, señorías, más europea. Sin embargo, ustedes critican que el Gobierno no haya implementado el famoso programa nacional de reformas, que el PP haya temporalmente desacelerado la guillotina recortadora por motivos electoralistas. Es decir, que el PP no haya sido lo suficientemente de derechas y se haya abandonado a tentaciones socialdemócratas. Ustedes no han caído a esas tentaciones ni siquiera con el acuerdo que han firmado con sus socios del PSOE. Como decía antes, estamos de acuerdo en denunciar ese electoralismo tan descarado que ha practicado el PP, pero también creo que ha sido precisamente esa traición parcial a su ideario el haber relajado el torno disciplinador de masas ciudadanos que tenía en marcha el Partido Popular, la que puede explicar gran parte del repunte del PIB de este último año y pico. Señor portavoz, vaya acabando. Sí, señoría, sí, presidente, ya termino. Podemos lleva defendiendo la necesidad de renegociar las condiciones financieras con Europa desde que nacimos. Al principio no faltaron los que echaron mano del término populista nuevamente para desacreditarnos. El debate hoy, este debate que estamos teniendo hoy, demuestra que esta renegociación se impone ahora por puro sentido común. Bienvenidos sean todos al dulce hogar del populismo. Ahora bien, señoras y señores de ciudadanos, para sentarse en una negociación hay que saber primero qué intereses se defienden, de qué lado se está, del lado de los banqueros o del lado de la gente. Y ya por último, presidente, quiero preguntar a los diputados y diputadas del Grupo Socialista dos cuestiones. En primer lugar, ¿deberas suscriben ustedes ese principio de prudencia fiscal? Y, en segundo lugar, ¿lamentan ustedes, como sí lo han manifestado en esta iniciativa sus socios de la derecha, que no se implementará el Plan Nacional de Reformas diseñado por el Partido Popular? Muchas gracias, presidente.